Muy pronto nos van a entregar el proyecto. ¿Sí? Mi amor. Dígame, licenciado. Ya sé que estás ocupado. Bueno, sí, un poco, pero dígame usted. Solo te llamo para decirte que te preparamos las croquetas de atún con mayonesa McCormick que tanto te gustan. No me diga. Y la ensalada de betabel con mayonesa que siempre me pides. ¡Ven, te queremos mucho! Entonces es una emergencia. Señores, la reunión se pospone para mañana. Póngale lo sabroso. Mayonesa McCormick. Mayonesa McCormick.